...trabajo el campesinado, he estado en Ayacucho mucho tiempo investigando la zona rural de Huanta y a partir de ahí nace mi interés por estudiar lo militar, porque la institución del Estado más cercana al mundo rural han sido los militares. Si bien en la colonia podría decirse lo mismo de la Iglesia, cuál era la institución del Estado, la institución que más cerca estaba de las comunidades rurales, eran los curas, era la Iglesia, este rol lo pasan a ocupar los militares a partir de la República, porque son la entidad, son los personajes que llegan hasta el último pueblo del Perú. Y esto ha sido muy claro a partir de las guerras de la Independencia, donde tenían que hacer campañas hasta el último rincón del Perú. Entonces, cuando uno estudia el mundo rural, que es un mundo descuidado en la historia nacional, porque se toma como un objeto de estudio de los antropólogos, esto hay que tenerlo muy presente y entonces a través del campesinado yo llego a los militares. La motivación no era estudiar la historia de una institución, sino la historia de una relación importantísima para comprender la historia del Perú, que es la historia entre el ejército y los campesinos. Ese es un poco el tema en el que yo me muevo. Y con todas las repercusiones de esta relación, que pueden ser algunas muy positivas y algunas no tan agradables. Entonces, son estos aspectos importantísimos y también bastante polémicos de nuestra historia. Gracias. Lamentablemente el tiempo es tirano, más aún porque por cuestiones logísticas... Ante este enemigo que con una ideología política de tomar el poder a través de la violencia, dijo a Bimedal Juan que mínimo dos millones tenían que haber muerto para que ellos llegaran al poder. Entonces, no sé hasta qué punto comparar eso, ¿no? Esa es la realidad, y acá estamos los oficiales que hemos vivido, esa realidad, esa guerra insana. Entonces, ¿cómo comparar esas dos cosas, no? Contra un enemigo que mataba a machetazos, a niños, a mujeres, con las del siglo XVIII. También se ponen a ver quiénes eran los líderes campesinos más importantes de las rebeliones campesinas y organizaciones civiles campesinas. Eran sargentos, ex-sargentos. Eran personas que habían hecho servicio militar porque ahí aprendían a leer y escribir. Entonces, los líderes políticos de los campesinos, no solo en el Perú, sino también en Bolivia, han sido licenciados del ejército. Y sin embargo, la historia se cuenta como que el ejército está siempre enfrentado y ese enemigo del pueblo, digamos, en cierta corriente de la historia, tiene ese común perjuicio. Y yo estoy viendo que es un poco mucho más complejo, en realidad. Cuando el Juan Bustamante lideró la única rebelión indígena importante, el mismo fue masacrado en Puno en 1867. Entonces, hay una serie de historias que hay que contar. Entonces, cuando yo hablo de blanco, simplemente no es que no pasara nada. Es que hay algo que hay que contar. Una pregunta, por favor. Una comparación sobre todo. Usted hace un momento, luego, que a partir de los 80, todos los comités de autodefensa, si bien es cierto, estaban organizados por personas civil, sin embargo, no es todo cierto porque estos comités de autodefensa, los líderes de estos comités de autodefensa eran soldados, sargentos, cabos, de las reservas del ejército. Y fueron instruidas por los oficiales que tenían esa comisión, como está al lado mi coronel, que iban a entrenarlos, a organizarlos, y esos líderes fueron los que comandaron los comités de autodefensa. Hablando con el siglo XIX... Lo cierto es que sin ese entrenamiento hubiera sido mucho más difícil defender sus pueblos. Ahora, el liderazgo campesino, como entrenamiento militar, es una cosa que viene de antes. Porque si ustedes se ponen a ver... Y esa es una historia toda mal escrita, porque la historia se ha escrito separando civiles y militares. Pero ustedes se ponen a ver quiénes eran los líderes campesinos más importantes de las rebeliones campesinas, y organizaciones civiles campesinas eran sargentos, ex-sargentos. Eran personas que habían hecho servicio militar porque ahí aprendían a leer y escribir. Entonces, los líderes políticos de los campesinos, no solo en el Perú, sino también en Bolivia, han sido licenciados del ejército. Y sin embargo, la historia se cuenta como que el ejército está siempre enfrentado y es enemigo del pueblo, en una, digamos, cierta corriente de la historia, tiene ese tipo de juicio. Es decir, mencionar a propósito de la relación entre el ejército peruano y los campesinos, quisiera destacar que ha habido una corriente historiográfica de los años 70, 80, que disminuía totalmente la importancia del ejército y magnificaba absolutamente la importancia de los campesinos, de los guerrilleros campesinos. Por otra parte, hay otra orientación en la que los campesinos aparecen prácticamente minimizados y quien aparece como la fuerza principal, visible y actuante es el ejército. Yo creo que estas son visiones maniqueas que hay que abandonar. Cuando ha habido una unión, una articulación, sería la palabra, entre los campesinos organizados y el ejército, el proceso ha sido realmente muy interesante. Esto ocurrió en la campaña de la Briga y en la Guerra Civil. No se puede poner la inclinada balanza uno u otro lado al Estado, a la sociedad, a la educación. Bueno, eso es lo que quería decirles. Después podemos redactar más ideas durante el cargo. Muchas gracias. Muchas gracias. Participación histórica en la mencionada campaña. Entonces, no sé si ya solucionaron, pero bueno, ahora que devuelvan la música quisiera que la escuchen. Pero bueno, para empezar, quisiera plantear lo siguiente, y voy a hacer una breve lectura. Si bien el estudio de la Guerra del Pacífico en 1879-1883 ha concentrado la atención de... ...el ejército, y yo quisiera preguntar al auditorio, ¿qué más sabemos de los Nésimos? ¿Es el patrón del ejército, desde cuándo? ¿Desde cuándo es el patrón? ¿Desde qué año? ¿Desde el siglo XIX? ¿Desde el siglo XX? ¿Desde qué? Siglo XX, muy bien. ¿Más o menos qué? ¿Comienzos finales o qué? Así lo exige también. Porque si no exigiera que hubiera una férrea disciplina, un profesionalismo, nuestra sociedad también nos exigiría. No nos exigiría que seamos más profesionales porque se necesitarán más seguras. Este espacio nos permite conocernos aún más. Conocernos en cuanto a los intereses que tenemos en la investigación de la historia... ...era la comisión organizadora por permitirme realizar esta pequeña exposición, lo que significa un nuevo esfuerzo por tratar de cohesionar a nuestra sociedad con sus instituciones armadas. Es un esfuerzo muy loal desde todo punto de vista. Sé que el tiempo es corto y, por ende, voy a tratar de ser lo más explícito posible y tratar, sobre todo, de referirme al libro En Honor a la Verdad, que es lo que ha estado tratando de hacer mi coronel Merino, con anterioridad, porque todavía existen muchas heridas que no han sido cerradas. Y cualquier herida que no ha sido cerrada... Es decir, los historiadores militares o los propios militares que de una forma u otra tienen que estudiar y tienen que conocer la historia, nos vemos de pronto con que ya la historia militar ha sufrido un desarrollo y una modernización, podríamos decir. Entonces, tuve la experiencia en el año 2004 de viajar a España, estudié en Madrid y vi que en el Ejército Español se producía también un cambio. Se revaloraban los archivos militares, se revaloraban los castillos, los museos. La historia militar, la historia de las Fuerzas Armadas, la segunda, qué es lo que debemos estudiar y una tercera, qué es lo que tenemos y qué cosa es lo que nos hace falta. Bueno, la historia militar tradicionalmente se ha dedicado a estudiar de manera descriptiva o analítica las causas de la guerra, la conducta de sus líneas y subordinados, sus consecuencias. El objetivo de que el mundo está dividido en dos tipos de países, los países desarrollados y los países subdesarrollados. Cuando esto se convierte en política, entonces ya la matriz no solamente es de dos, sino de cuatro. Es mundo desarrollado, mundo subdesarrollado, ¿no es cierto?, países del oriente, países del occidente, ¿no es cierto?, del mundo socialista, del mundo occidental, ¿no es cierto?, y por lo tanto se plantea allí una especie de combinación en donde los objetivos han logrado... ...algunas cosas como una especie de agenda, que me ha parecido muy interesante que este seminario haya empezado con una charla de Juan, que nos ha hablado de la perspectiva global y ha terminado con la perspectiva... ...para la cual es muy probable que todavía no estemos completamente preparados. El ejemplo de México es muy importante. ¿Qué está pasando con el ejército mexicano? ¿Cuál es la respuesta que el ejército mexicano está dando a eso? ¿Está sucediendo algo similar a lo que usted... ...tiene todos los años porque está muy comprometido con el Perú, con nuestro país, con nuestra historia... ...es un peruano más, en realidad, y también venía Cecilia Méndez, que está estudiando la guerra y que también es un historiador igual que Juan, apasionada de estos temas... ...y que prestó todo su apoyo y colaboración y su universidad a los fines de este evento. Por otra parte, estaban ustedes, nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Escuela Superior de Guerra... ...que también estaba interesada porque ha hecho una serie de eventos actualmente... ...agradecer de manera muy especial a las instituciones organizadoras de este evento, ¿cierto? ...a la Escuela Superior de Guerra del Ejército peruano, a la Universidad Pablo de Olavide... ...no puedo agradecer a mi propia facultad, pero sí el auspicio de la Universidad de Santa Bárbara, en California... ...a través de la presencia de la doctora Cecilia Méndez, que ha sido alguien de la casa, ¿no es cierto? ...y que después de largos años de exitosas tareas en Estados Unidos, nos visita ahora y ha tomado parte de este evento. Quiero agradecerle también de manera muy especial a la Comisión Organizadora, a la doctora Claudia Rocias.